Hola amigos, bueno, este es un video a colación del anterior que yo hice de cómo va conectado el capacitor anti destellos y en esta oportunidad les quiero mostrar cómo son los capacitores, así lo puedan hacer ustedes, hacerlos o comprarlos el capacitor original que se compra en la casa de electricidad son estos son estos acá, a ver si se puede apreciar el valor, así ustedes lo muy bien no se puede apreciar pero bueno, son de 224k por 250 volts, ustedes lo pueden comprar hechos, como vienen así o como están acá, que es el mismo valor, 224k por 250 volts estos yo los compré en una casa de electrónica, no me acuerdo cuánto los pagué pero creo que cada uno 108 pesos aproximadamente, porque dependen del dólar así que bueno amigos, yo quería mostrarles los capacitores, que son anti destellos acá tienen una demostración, este por ejemplo, a modo de prueba, para ver cómo se hace en esto se prolija mucho más, yo se los hice así para ver cómo se hacen, los pueden soldar o atar con cinta esladora le pueden poner un termocontraíble, como tiene estos acá este es un termocontraíble ustedes lo pasan por ahí, lo cortan a medida y le pasan calor y se contrae se llama termocontraíble, se compra en casa de electricidad o electrónica así que bueno amigos, este era el video que yo quería mostrarles para ver cómo es y cómo son los capacitores anti destellos son capacitores de poliéster, se piden así, capacitores de poliéster anti destellos el valor es el siguiente, 224K, 250 volt así esto se coloca, bueno, en forma paralela, como yo les mostré en el video anterior y son fáciles de instalar o llaman a un electricista así que bueno amigos, este, yo quería mostrarles el video para ver este para que vean cómo son los capacitores anti destellos bueno, si les gusta el video denle like suscríbanse y denle a la campanita así que bueno, eso es todo amigos hasta el próximo video